Bien, esta mañana nos encontramos con Vicky Rambo para que nos pueda dar un mensaje en el Día Internacional de la Mujer. Muy buenos días, profesora Vicky. Buenos días, don Jorge, muy buenos días. ¿Qué significado tiene este día? Bueno, este día tiene el significado de paz, de amor, de tranquilidad, de lucha, de mucha fortaleza y de trabajo. Aquellas mujeres emprendedoras que día a día salen adelante. Mujer valiente, mujer valerosa, mujer de mucha fortaleza, mujer de oración, mujer bella, mujer que día a día saca adelante a sus niños, en su familia, mujer que da mucho, sin nada a cambio. Esa mujer eres tú. Feliz Día de la Mujer. Miles de mujeres luchan el día a día para poder considerar la igualdad de género. Sí, muchas mujeres estamos en eso luchando, pero nada nos puede amilanar. Seguimos avanzando, creciendo, porque las mujeres sí podemos lograr nuestro propósito en aras de vencer, crecer y estar vinculadas en la sociedad en cualquier ámbito. ¿Mujeres emprendedoras se vieron afectadas en esta pandemia? Así es, mujeres emprendedoras que lucharon por sus horas de lucha de trabajo. Mujeres valerosas que dejaron huellas y recuerdos en los registros de la historia. Y estamos identificadas todas las mujeres porque en sí las mujeres buscamos un propósito y todavía existe aún el machismo, pero vamos a sobrepasar esa valla para demostrar que las mujeres de nuestro género sí podemos. Dios hizo Adán y Eva y por lo tanto en una sociedad también debe existir la palabra, la existencia y un lugar para una mujer, que somos las damas. ¿Y hoy día de hoy se vienen realizando actividades, instituciones educativas? Sí, hoy día justo también estamos haciendo un compartir por el Día de la Mujer, lo han hecho los varones, dirigido a nosotros. El agradecimiento también a mi directora, a la plana docente y otras entidades, instituciones que también lo siguen celebrando. Y la verdad que el Día de la Mujer como el Día de la Madre es todos los días. Muchas mujeres caídas en esta pandemia. Muchas mujeres sí, que han salido adelante, ¿no? A pesar de que en el 2020 el oxígeno estaba carísimo, la medicina, pero la mujer tiene la creatividad, la inteligencia de, como se dice, prestar dinero, empeñar sus cosas, de valor, para dar lo mejor a su familia. A Dios gracias, algunos han superado, otros ya están con la presencia de Dios, Dios sabe la decisión, cómo los toma. Pero mi saludo ya para esa mujer emprendedora, que ha luchado y ha salido adelante con su familia, que se ha desprendido de todo, ha perdido su trabajo. Mujeres comerciantes también, que han dado todo lo que han tenido en su hogar, por salvar a su familia, a vidas que sé de muchas personas que se han recuperado. Y por aquellas personas que Dios le ha dado la oportunidad acá en la tierra, bendecidas por Dios son. Bien, esta mañana nos encontramos en el Centro de Educación Básica Especial Cartabio, sede, para recoger el saludo del personal docente en este día, en el que se celebra el Día Internacional de la Mujer. ¡Feliz Día de la Mujer, le desea Sede Cartabio!